Y llegó nomás el día, o va a llegar este domingo 24, en el Dolby Theater de Los Ángeles, se va a realizar la edición número 91 de la entrega de los premios Oscar. Sí, los que entrega a la Academia de Arte y Ciencias Cinematográficas de Hollywood y que tiene unas cuantas particularidades. La primera, no va a haber anfitrión. Sí, en más de 30 años no pasaba esto y uno se pregunta por qué en este caso no va a haber anfitrión, por un tema comercial. El año pasado la entrega duró casi 4 horas, hizo larguísima, tediosa. El rating bajó estrepitosamente. Y sí, señores, la entrega de los Oscar también tiene que ser un evento y un show televisivo. Así que se comprometieron a que este año dure 3 horas y una de las posibilidades era recortando a la anfitrión. Al mismo tiempo también se van a recortar y muchísimos los agradecimientos. Otra de las particularidades de este año, Roma, puede ser la primera película, en 91 años de historia de los Oscars, que gane las categorías Mejor Película y Mejor Película Extranjera al mismo tiempo. También puede ser la primera película que gane la categoría de Mejor Película siendo hablada en español. Otra de las particularidades, antes de meternos propiamente en cada una de ellas, es que se va a presentar Queen. Sí, ya está confirmado con Adam Lambert en la voz, con Brian May en la guitarra, Roger Taylor en la batería, dos de los miembros originales. John Deacon hace más de una década que se bajó y no participa en nada de Queen. Así que bueno, medio Queen estará y justo ahí nos acompaña en imágenes de Rapsodia Bohemia. Nos metemos propiamente en las películas, como Mejor Película están, con mayor cantidad de nominaciones, La Favorita y Roma. Y son dos de las que tienen más posibilidades. Green Book, después de ganar el Globo de Oro y con mucha aceptación entre el público, también tiene algún espacio. Y una que puede llegar a ser sorpresiva, no lo creo, pero pongámosla como chance, es El Infricado de Kuku Klan, de Spike Lee. Sí, una comedia sobre algo tan serio como la segregación racial. Igualmente yo creo que el huracán Roma tiene muchísimas posibilidades este año de llevarse mejor película. Pasamos a Mejor Dirección, es rapidísimo la cosa, la va a ganar Alfonso Cuarón por Roma. No hay discusión, ganó todos los premios previos y si hubiera 30 premios más los ganaría todos también. Pasemos, actriz. Bueno, esta la cosa viene más peleada, porque por un lado hay una gran, gran actuación de Lady Gaga, pero que se quede contenta con que se va a llevar el Oscar, sin ninguna duda, a Mejor Tema Musical por Shallow, o el que canta con Bradley Cooper, que lo van a cantar juntos este domingo. Otra de las posibles por un trabajo maravilloso es Olivia Colman, por la favorita, aunque hasta acá la que ha ganado el premio del Sindicato de Actores y los Globos de Oro es Glenn Close. Cuarta vez nominada, será su primer premio real y se lo merece por su gran trabajo en La Esposa. Pasamos, actor. Acá tampoco está muy peleado que digamos. Rami Malek, el protagonista de Rapsodia Bohemia, recién lo tuviste en pantalla. Ganó el Globo de Oro, ganó el premio del Sindicato de Actores, ganó el BAFTA y ganó todo lo que se puso adelante. Muy probablemente, pero tiene el 80% de posibilidades, también se lleve este Oscar. ¿Hay alguien que le pueda hacer sombra? Sí, Christian Bale, por su trabajo poniéndose en la piel de Dick Cheney en la muy buena película que es El Vice. Después, nadie más. Actor de reparto, es facilísimo como el director, Mahershala Ali, por su gran trabajo, como el Dr. Shirley en la película Green Book, que se ha ganado hasta ahora. El Globo de Oro, el BAFTA, el SAG y todos los que se le han puesto adelante. Actriz de reparto es la más peleada de todos. Y justo en la actriz de reparto cae dos de las nominadas, Emma Stone y Rachel Weisz. Para mí, para mí debería ser para Rachel Weisz por su gran trabajo en la favorita, imágenes que estabas viendo. Pero también tienen posibilidades Amy Adams por El Vice. ¿Y quién les dice que en esto del huracán Roma, Marina de Tavira no sea quien se lleve el Oscar a Mejor Actriz de Reparto? Hablamos de película no inglesa, facilísimo. Roma va a arrasar más allá de que Cold War de Pablikowski, ya ganador del Oscar hace unos años por Aida, tiene una gran película en sus manos como Cold War. Ricard Parnaum, estrenada ayer, una película durísima, pero además muy buena película. También tendría chances, no, ninguna la tendrá. Roma se va a quedar con el premio a Mejor Película en Habla en Inglesa. Este domingo entonces, a partir de las 22 de Belarán, todas estas incógnitas y el lunes las estaremos hablando acá.